Gracias al proceso de paz, la Unidad Nacional de Restitución de Tierras ha logrado entrar a zonas veredales a raíz del conflicto armado. La meta en el 2021 es terminar la intervención en el Pacífico, explicó la directora de la entidad en esta región del país. El año 2017 ha sido un año especialmente fructífero porque gracias al proceso de paz hemos podido ingresar a una cantidad de municipios que antes habían estado cerrados para nosotros. La próxima semana tenemos un comité de seguridad con los comandantes del departamento para ver qué otros municipios podemos intervenir el próximo año. Y parece ser que vamos a tener vía libre para intervenir en municipios donde antes no habíamos podido poner un pie, por ejemplo, Leiva, Samaniego, La Llanada, Mayama, Cumbal. Entonces estamos muy contentos porque con eso avanzamos grandemente en nuestro departamento y lo que nos queda pendiente hasta 2021, que es cuando finaliza la ley, es terminar toda nuestra intervención en el Pacífico. El Pacífico, como ustedes saben, es muchísimo más complejo, tiene unas especificidades que nos obligan a hacer una intervención un poco más pausada. Sin embargo, al día de hoy la unidad está trabajando ya con más de 12 resguardos indígenas y más de cuatro consejos comunitarios en los procesos de restitución étnica. La funcionaria agregó que el proceso hoy tiene mayores garantías y que con el diálogo con el ELN se espera además el ingreso de la unidad a zonas de incidencia de este grupo en el occidente de Nariño. Hay mayor seguridad, nosotros estamos en este momento aprovechando el cese bilateral al fuego con el ELN para socializar el proceso en aquellos municipios que han tenido históricamente una influencia del ELN con la profunda convicción y la profunda esperanza de poder entrar a trabajar con ellos. Por ejemplo, San Maniego es un municipio donde hay muchísimas víctimas de desplazamiento forzado y de despojo que están esperando la entrada de la unidad de restitución en los lugares donde ya no hay influencia de FARC. Agregó que en territorios colectivos y resguardos indígenas se trabaja de manera concertada con sus líderes.